En este video te voy a enseñar cómo copiar texto con sólo tu iPhone rápido y sencillo. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Muchas veces queremos copiar un texto de un libro o de lo que sea y pasarlo a la computadora, pero simplemente esto es tan tedioso que se nos hace imposible hacerlo. Con iPhone se acabó ese problema. Lo que tienes que hacer es, en primer lugar, activar lo que es la cámara. Sí, es la misma que usas para hacer selfies con tus amigos. Simplemente la activas y buscas el texto que deseas copiar. Automáticamente la encuentres y lo enfoques con tu cámara, te va a aparecer aquí abajo un círculo con un cuadrito como con línea, en la parte derecha inferior de tu iPhone. Automáticamente le das, va a detectar el texto que está directamente disponible en tu cámara. Simplemente le das a seleccionar todo y vas a seleccionar la parte que tú quieras copiar. Si lo deseas todo, pues simplemente bajas al fondo y listo. Simplemente le das a copiar y automáticamente le das a copiar. Puedes irte a la aplicación de nota, le das un toque, le das a pegar y listo. Se va a copiar como por arte de magia. También puedes hacer una fotografía o puedes hacer lo que es el proceso con una foto. Fíjate que le tiraste fotos rápidamente al texto y no te dices de cuenta que ya habías de copiarlo, pero ya la foto está ahí. Simplemente cuando tengas la fotografía, le das aquí al mismo circulito y te va a aparecer la misma opción. Vas a seleccionar, dandole un toque, todo el texto que desees copiar. Automáticamente le das a lo que es la opción de copiar, te va a copiar como por arte de magia, vas a tu opción de nota, bajas y le das un toquecito, le das a pegar y listo. Ahí te pegarás como por arte de magia. También puedes hacer ese proceso directamente desde la aplicación de nota. Pues aquí abajo está la opción de camarita. Le das escanear texto y automáticamente le das. Con la diferencia de que aquí te va a dar la opción de insertarlo de una vez o te va a dar la opción del circulito con las líneas donde le das a dar, te le vas a dar un toque y vas a seleccionar la parte que deseas insertar. Como estés seguro de que vas a seleccionar la parte que quieres insertar, pues simplemente le das para dar redundancia a la opción de insertar y automáticamente va a quedar en tu nota escrita. Si lo deseas pasar a un documento que estás trabajando en tu computadora, simplemente le das aquí al cuadrito, le das a enviar por error, por email, por whatsapp o por la opción que más te convenga. Así de fácil y muy sencillo. Esta funciona con cualquier parte o superficie que tenga texto legible con tu cámara del iPhone. Muy cool, ¿no? Claro que lo es. Si deseas más trucos como estos, super cool para tu iPhone, sígueme porque tengo muchísimo más. No es la mala de ti, tampoco la falta de la rosa, José Miguel, su canal de Terovín, que va a continuar para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.